Si bien permanecerán las temperaturas calurosas durante los siguientes días en la península de Yucatán, no se descarta el registro de precipitaciones de diversa intensidad por influencia de una vaguada y el ingreso de una nueva onda tropical, informa la Comisión Nacional del Agua a través del Centro Hidrometeorológico Regional de Mérida. De acuerdo con los pronósticos, en los próximos días se prevén valores máximos de 34 a 38 grados Celsius para los estados de Yucatán y Campeche, mientras que para Quintana Roo se estiman registros de entre 33 y 37 grados durante el día. Las mínimas en los tres estados de la península de Yucatán pudieran oscilar entre los 21 y 25 grados centígrados. En cuanto a las lluvias, se anticipa este viernes que la afluencia de humedad y el establecimiento de una vaguada sobre la península de Yucatán pudiera generar chuchubascos a tormentas puntuales fuertes en el centro y sur de Campeche, noreste, oriente y sur de Yucatán y norte y sur de Quintana Roo. Este día se espera que una nueva onda tropical se ubique en el occidente del Mar Caribe. De igual forma, para el sábado el desplazamiento sobre la región de una onda tropical incrementaría la presencia de humedad en la zona, por lo que se anticipan de chubascos a tormentas puntualmente fuertes en las porciones norte y sur de Quintana Roo, noreste, centro y sur de Yucatán y sur de Campeche. No se descarta que se presenten lluvias en otras partes de la península. Los vientos serían de componente este-sureste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora por las tardes, especialmente a lo largo de la zona costera de los tres estados de la península. Con imágenes de Francisco Baeza, Lirian Hernández, Notivision.